Aquí les voy a contar todo lo que yo he hecho para que logren lo que yo hago que es llenar la agenda, que ese es el objetivo. Yo soy un defecto de las redes sociales, es que ya el chicharito va a tener hijos y le tomó ese fotógrafo o ese fotógrafo empieza a escalar y hacerse famoso. Si ahorita yo estoy aquí en un curso, pues se enteran 10 y 15 personas que vinieron, ¿no? Pero si lo subo a redes sociales se pueden enterar mil, dos mil, cinco mil o hasta un millón. ¿Cuántas personas quedan en el estadio OVNI Live? Ustedes que son de aquí de Guadalajara. ¿Ochenta mil? ¿Cien mil? ¿Cincuenta mil? ¿Sabían que mi alcance en redes sociales a veces es un millón? ¿Cuántas veces lleno yo el estadio OVNI Live en redes sociales? Es mucha gente, ¿no? Y luego me dicen, es que agarras y tú en redes sociales estás regalando todo. Porque si se fijan cuando están en redes sociales salgan chingas. ¡Hey! ¿Cómo están? Si quieres ver un pdf, comparte y se me han visto. ¿Por qué? Mucha gente me dice, es que tienes que cuidar más tu información porque es valiosa. Pero lo que no saben ellos es que detrás de eso va a haber un alcance. Vamos a quitar el millón. Vamos a suponer que no me veo un millón de personas. Porque un millón es mucho. Y me ven en 17 países. Un millón de fotógrafos, pues serían multimillonarios si un millón de fotógrafos me compraran. O sea, ponte a pensar, si un millón de fotógrafos me dan un dólar, tendría un millón de dólares. En las redes sociales, yo soy un defecto de las redes sociales. ¿Por qué crees que sea yo un defecto en las redes sociales? ¿Por qué no soy guapo? Porque normalmente la gente que dice, es que yo no soy guapo, por eso no voy a triunfiar en las redes sociales. Es que no me arreglé las uñas. Por eso no voy a salir en cámara, porque pues que van a decir. Bueno, tú no, ¿verdad? Pero las damas, las damas dicen, ¡ay no mis uñas! ¿Cómo voy a salir en cuadro? ¡Ay no mi cabello! ¡No me peiné! ¡Ay no me puse pestañas! ¡Ay no me pinté los labios! Y yo lo entiendo, o sea, yo lo entiendo porque en las redes sociales también, así como te magnificas, te expones. Me expongo a que sea criticado. Soy muy criticado en redes sociales, por lo que quieran, que porque la foto salió muy borrosa atrás, que porque ahí abajo tiene tirado algo dorado, pero también hay ventas, ¿no? Ni soy guapo, pero como tengo tanto alcance, pues hay gente que me conoce, me ve, y entonces le gusta lo que hago y por eso están llenos todos mis talleres en Houston, en Nueva York, en Ciudad de México, en Monterrey, en Cuernavaca, a donde vaya. ¿Por qué les explico esto? Cuando tú llenas tu agenda, vamos a suponer que haces dos o tres smash al día. Suponiendo que lo cobras en 3 mil pesos mexicanos, 2 mil 500 ya ni tú ni yo. Baratito, para que se venda. Si haces dos a la semana, son 5 mil pesos a la semana. Obviamente hay gastos. El pastel vale como 350 pesos, los globos, tu espacio. Yo no me imagino un dentista sin equipo, sin conocimiento, arreglando dientes. ¿Y cuánto cuesta arreglar un diente? Si te pones brackets y todo. Y luego hay que hacer la recurrencia de clientela, pero llega un momento en que llegas a un tope. Por ejemplo, si los brackets hay competencia, porque hay miles de dentistas, están en mil pesos al mes. El dentista dice, ¿sabes qué? Yo valgo 3 mil 500 pesos al mes, que salgo 3 o 4 veces más arriba que el promedio. Igual las fotos. Si las fotos valen 2 mil 500 pesos al mes y yo las quiero dar en 10 mil, ¿qué tengo que hacer para que eso suceda? Y la única forma que yo he encontrado es la creación de marca personal a través de las redes sociales. El fotógrafo que tiene 10, 15 años haciendo transmisiones, subiendo las fotos, que ya el chicharito va a tener hijos, no sé si tenga no, pero ya el futbolista va a tener hijos. Si le tomó ese fotógrafo o ese fotógrafo, empieza a escalar y hacerse famoso. Y entonces sus precios ya pueden subir, porque si no eres el del montón. Entonces esa es la importancia de las redes sociales. Y cuando yo empecé, yo siempre quise impulsar a mi esposa. ¿Ya conocieron a mi esposa? Sí. Es la que cobra. Cuando nosotros comenzamos, pues yo siempre decía, es que tú te ves bien en cuadro, porque pues ella tiene un poquito los ojos grandes, está delgada. Y yo me veía y decía, no, yo con granitos y gordito. Pero por eso me tardé mucho en salir en redes sociales. Entonces yo les estoy contando, y aquí les voy a contar todo, todo lo que yo he hecho para que logren lo que yo hago, que es llenar la agenda, que ese es el objetivo. Este curso está diseñado para cualquier fotógrafo desde cero, que quiera saber cómo configuro yo mi cámara, para que ustedes sepan, todo viene anotado en el libro, paso a paso, lo que uso, proveedores, distancias, cómo ponemos la sombrilla, práctica de iluminación. ¿Proveedores un de cliente? Eh, no, pero te lo mandan a domicilio. O sea, por ejemplo, unas cajitas son de Michoacán. Va a venir una proveedora de aquí, con vestidos de maternidad y todo. Ahorita llegan una hora. Me dijo, llego desde las nueve de la mañana. Le digo, no es necesario, te vas a dormir, estaría ahí dormida, sí. Pero bueno, va a traer vestidos de maternidad. Y que créeme que te puede salir más barato que ir al centro, perder el tiempo, gastar gasolina, pagar el estacionamiento y regresarte o luego no encontrarlo. Y si no, Vane está aquí. Vane es una proveedora que viene de aquí. Ella vive aquí. Yo a ella le compro los vestiditos que por ahí están. Entonces las redes sociales, no es que yo quiera inculcárselas, pero no le tengan miedo a las redes sociales. Véanme. O sea, yo no soy Brad Pitt. Lo único que sí quiero decirles es que sí me gusta hablar. O sea, yo soy el güey que no te aburre. Entonces si te gusta hablar y que las damas normalmente les encanta platicar, pues háganlo, ¿no?